hola en este vídeo vamos a aprender a actualizar nuestra consola de la serie Q de Allen & Heat lo primero el paso recomendable es insertar una usb de 4 gigabytes o más e ir a formatearla para eso vamos a ir a setup utility q drive y le damos al botón de formatear esto se tarda unos segunditos mientras tanto te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y prendas la campanita una vez formateado que ya el mensaje es ok podemos retirar la usb vamos a ir a la página de Allen & Heat vamos a buscar en productos la Q series voy a ingresar puntualmente a la Q16 vamos a ir a documentación no vamos a ir a software y vamos a bajar el último firmware le damos a aceptar y descargar cuando termine de descargar en tu carpeta de descargas lo tienes que descomprimir luego ingresas a esa carpeta y debemos copiar o arrastrar el archivo punto Q a nuestro usb a la carpeta raíz entonces en mano izquierda tengo mi carpeta raíz del usb así que lo arrastro y ahí ya estaríamos ahora hay que extraer el usb de la computadora y volver a insertarlo en la consola fíjense que ahí lo estaba leyendo y ya nos da el mensaje de que lo leyó perfectamente en la ventana de firmware nos muestra que tenemos un firmware cargado en el usb que lo podemos actualizar y abajo nos dice la versión actual que era la 1.95 le vamos a dar a que sí y vamos a tener un indicador en el en los vúmetros del paneo que nos va a ir diciendo cómo va el proceso no o sea no nos va a informar de cómo va realmente sino que simplemente te va a decir que está trabajando que está haciendo algo ese es el objetivo de eso esto se tarda unos minutitos y cuando termina de hacerlo ya directamente nuevamente reinicia la consola y podemos chequear nuevamente en ser up utility firmware que se haya actualizado correctamente eso ha sido todo por este vídeo espero que te sirva mucho y nos vemos en un siguiente un próximo traje el video si hay que le voy a decir en un próximo video